Me llamo Jorge Pato y he hecho mi proyecto de final de máster sobre un plan de comunicación para el Festival Música Diversa del 2018. Es la decimoquinta edición del festival y hemos tratado de generar una estructura para futuros planes de comunicación basados en bajo presupuesto. Se realiza un análisis del entorno externo y del interno, generando unas encuestas para los trabajadores y para los propios usuarios, para los propios asistentes al festival. Y bueno, en base a ello se genera la información interna y luego la información externa, análisis documental del entorno. Y luego un grupo de acciones basadas en la comunicación por redes sociales, que tiene las características de ser un medio ganado generalmente y gratuito. Bueno, se realiza principalmente con una clara vocación hacia la responsabilidad social, es decir, se trata de desarrollar la imagen del festival responsable socialmente. Entonces para ello se han llevado acciones de comunicación basadas en desarrollar la imagen del festival social como socialmente responsable. Y esas son las ideas básicas del trabajo de fin de máster. ¡Gracias!